Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la segunda carrera del Iprix de Seúl y la última carrera de la temporada 2021-2022 de Fórmula E. Bueno, como sabemos finalmente el ganador fue el suizo Eduardo Mortara del equipo Rocket Venturi Racing, esto fue el bandón del equipo Mercedes CQ Fórmula E Team fue segundo y este se ha coronado ahora en esta última fecha como campeón de la categoría y es el sexto campeón que tiene la Fórmula E. Bueno, Jake Dennis del equipo Avalanche Andretti fue tercero, Robin Frings del equipo Envisión Racing fue cuarto, quinto fue Oliver Askew del equipo Avalanche Andretti, Jen Eric Bernier del equipo de Cetichita fue sexto, séptimo fue Mitch Evans del equipo Jaguar TSS Racing, Nick Cassidy fue octavo, noveno fue Sebastián Buemi del equipo Nissan Dams, Antonio Felipe Acosta del equipo de Cetichita fue décimo, décimo primero Lucas Di Grassi del equipo Rocket Venturi Racing, Alex Sims del equipo Magintra Racing fue décimo segundo, décimo tercero Sergio Cetecámara del equipo Dragon Penske, Norman Nato del equipo Jaguar TSS Racing fue décimo cuarto, décimo quinto Oliver Turby del equipo Neo 333 y además quiero decirles que Norman Nato sustituyó en Jaguar al británico San Bersi, bueno, y bueno, y el décimo sexto lugar y último fue para Sacha Fenestras, piloto franco argentino que debutó en Dragon Penske siendo en reemplazo de Antonio Giovinazzi, bueno, y los que abandonaron finalmente fueron Maxim Langanter del equipo Nissan Dams, Nick De Vries del equipo Mercedes EQ, Pascal Berlein del equipo Tajoyer Porsche, Dan Taitun del equipo Neo 333, Oliver Rowland del equipo Magintra Racing y André Lóterer del equipo Tajoyer Porsche, bueno, y como yo ya dije anteriormente, el que salió campeón para esta octava temporada fue ni más ni menos que el belga Stoffel Van Dorn del equipo Mercedes EQ, y cabe señalar que ahora Mercedes EQ ya no seguirá más en la Fórmula E y su lugar lo tomará la escudería McLaren, y bueno, y bueno, y ese ha sido, y así fue este resumen de esta segunda carrera del IPRIX de Seúl en Corea del Sur de la Fórmula E, y además, Yamaha también ha sido la última carrera de esta octava temporada, y los coches de Gen Chucar darán paso a los Gen Tree para la siguiente temporada, que será la temporada 9, y bueno, y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.